En el barrio Galar, una mujer que trabaja en una de las oficinas regionales de la organización campesina ha sido víctima de robo por dos sujetos y despojada de sus pertenencias. La femenina asegura que uno de los hombres la amenazó con un arma de fuego en el lugar de trabajo. Dos hombres motorizados armados lo rodean y proceden a quitarle todas sus pertenencias. Cuando yo me doy cuenta de lo sucedido, salgo de la oficina y empiezo a gritar, uno de los hombres armados se me viene encima y empiezo a amenazarme con el arma. Cuando yo grito, mi compañera Luz, que está en el segundo piso, pues se asoma a la ventana y empieza a llamar a la policía, la cual llega aproximadamente entre los 7 y 10 minutos después de lo sucedido, ya cuando los hombres armados han ido. La mujer afirma que los uniformados que atendieron el caso no se expresaron de la mejor manera. Realmente considero que no es la respuesta que esperábamos porque ellos como autoridad competente tienen que brindarnos seguridad a los ciudadanos. O sea, no solamente a las organizaciones por ser defensores de derechos humanos, sino a cualquier ciudadano. O sea, esta situación no se puede seguir presentando realmente acá en Barranca Bermejo. La ciudadana describe así el rostro de los sujetos que llegaron a cometer el hecho. Uno de los hombres venía solamente con el casco, el otro sí venía con pasamontaña. Uno de ellos tiene una verruga en medio de sus dos cejas. Bueno, uno de ellos venía armado, que fue el que procedió a apuntarnos con el arma y amenazarnos. Yo cuando el hombre armado se me viene encima, pues yo ya enfoco mi mierda solamente en el arma. No logro realmente de pronto reconocer a la persona, pero mi amigo sí logra. Dice que uno es moreno, tiene la cara un poco dañada. La víctima le fue robada una cadena de oro, un celular, dinero y documentos. Ella solo pide a las autoridades competentes que se pueda esclarecer este hecho y que no se vuelva a repetir en el barro Galán. Gracias por ver el video.